Estima que en total de 600.000 mineros trabajan en el sector y muchas familias dependen de ello. En muchos casos el sector de la minería artesanal de pequeña escala está ofreciendo trabajo en lugares donde hay pocas alternativas. ¿Cómo lo podemos ver? La comercialización de oro es importante para nuestros dos países y debe hacerse de una forma que contribuya a un crecimiento económico, sostenible y responsable. Sin embargo, no es un secreto que el sector de la MAPE, la minería artesanal de pequeña escala, tiene muchos retos. Nosotros tenemos que ver la pequeña minería y la minería artesanal no como un problema, sino como una propuesta, como una alternativa, como un posicionamiento. En línea a ello y a los grandes problemas que acarrea el Estado peruano respecto a la minería y la socialización de la misma, tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos considerado el desarrollo y implementación de la iniciativa de identidad minera. ¿Y qué significa o qué entendemos por identidad minera? Es en estricto el valor que queremos que todos nuestros conciudadanos tengamos respecto a la minería. Recuerdo en Berlín haber visto a personas a las que no he ido hace más de 10 años que hoy son mineros formalizados, que cuando en su momento no vimos eran mineros, pero que no habían avanzado su proceso de formalización. Es importante tomar ese escalamiento, ese posicionamiento y ese desarrollo con un trabajo articulado y acompañado siempre, no solo de parte de la Dirección de Formalización Minera, sino también de los gobiernos regionales, quienes son los principales llamados a apoyar, gestionar e identificar el proceso de formalización. En los nueve años que siguieron, Suiza Revol confirmó la disabilidad de su enfoque para vincular las minas con el mercado suizo, logrando resultados sustanciales en el Perú. En números concretos, desde el 2013 hemos apoyado a 40 operaciones, 10.000 kilos de oro responsable han sido exportados del Perú, se han generado 8 millones de dólares estadounidenses estadounidenses, entre más, con las cuales se implementaron importantes proyectos ambientales y sociales. Siempre estamos muy atentos a las expectativas del mercado para ir adaptándose a esas expectativas. Vemos que hay un interés importante para ir contribuyendo, disminuyendo la huella de carbono, el impacto de cambio climático de la parte de los compradores. Para muchos compradores, comprar o no representa el 80% de las emisiones CO2 dentro de sus cadenas. Entonces, tenemos un interés bastante fuerte para ir contribuyendo a reducción de esas emisiones dentro de las minas, que son una parte importante de las emisiones de los compradores. Otros temas importantes que tenemos son el que no hay trabajo infantil, no hay peores casos de uso de mercurio. Son temas, digamos, bastante conocidos dentro del sector de oro responsable. En cuanto al aspecto técnico, legal, administrativo, y también financiero, y digamos, también la parte operativa, tanto para el SONAT, como también a la SONAT, y la parte contable, bueno, la iniciativa es que se estaba de la mano con nosotros, porque si no, si no había ese apoyo, definitivamente creo que no hubiéramos llegado, porque estamos el día de hoy sentados ante ustedes. Entonces, en este entender, siempre las autoridades, tanto a nivel nacional como regional, tienen pues sus políticas, sus leyes, a pesar que se han dado con buena fe en el año 2002, de la cual también participamos muchos mineros, de lo que también estuve presente en la nación de la ley 27.651, el reconocimiento de lo que es la pequeña minera sanera de Perú. Entonces, en estos momentos, la operativa no era la nueva Teresita, gracias, el reiterado agradecimiento a la iniciativa suiza, que hemos objetivizado, porque hemos estado desde el año 2021, cuando vio a ser como gerente, para poder exportar. Faltaron varios documentos para poder no empezar, porque hay que cumplir ciertos requisitos, más que todo en SASA, en Talma, también hemos tenido problemas con poco también en la parte contable, de llevar las clasibilidades, la productividad, porque todas nuestras producciones hemos estado cumpliendo a través del mercado local. Bueno, todos los demás requisitos que hemos tenido hemos avanzado, y así que el último reto estaba para poder exportar y transportar, a través de una empresa que se llama Poseur y ellos que trabajan en Perú, para llevar el seguridad a Perú. Este, digamos, deseo de nosotros de poder pertenecer al consejo de joyeros responsables, nos trajo una serie de retos. El primero, el cómo poder, digamos, registrarse como que cumplidor de estas normas. Digamos, revisamos cosas como, por ejemplo, que nuestras, desde la parte práctica, las prácticas de ventilación, las prácticas de sostenimiento de roca, las prácticas de uso, de manejo de explosivos, todas esas cosas tuvieron que ser revisadas dentro de lo que ya teníamos, que ya exigen también las normas del gobierno, y tuviéramos que aplicarlas a nuestro tamaño de precio. Tuvimos que, porque el reglamento general de minería es uno, y es válido para todos los rangos de minería, desde la gran minería hasta la pequeña minería. Entonces, con la primera fase fue la parte técnica, cómo puede adecuarnos, y luego bajamos a los otros aspectos, que también son muy importantes, como la parte social, cómo vivían nuestros contratistas, cómo vivían nuestros trabajadores, qué facilidades tenían, etc. Todo eso, digamos, en tratar de cumplir con estas normas o representaciones, nos permitió hacer que ponernos, digamos, a un estándar que satisface a estas reglamentaciones o pedidos del IRJC. Otro aspecto importante, aparte de lo técnico, fue también ver los aspectos sociales, la relación con las comunidades, cómo hacer la compra del mineral de los artesanos, cómo hacer un pago justo, cómo poder darle la oportunidad para que estos minerales artesanales también pueden desarrollarse. Una de las actividades, una de las cosas que logramos hacer es tratar de minimizar, por ejemplo, el costo de nuestras maquinas. Yo con toda seguridad les puedo decir que en el activo tenemos la maquina más barata que existe en todo el país. Y no porque queramos ser buenos ni nada, sino que pensamos que la visión es la de, digamos, la de compartir. No es solamente tener una gran empresa o súper eficiente que gana mucho, sino tratar de ser socializada con todo el entorno. Y eso nos permitió que la zona, donde iniciamos hace más o menos 20 años atrás, una zona muy convulsionada, a cabo de este tiempo tenemos las mejores relaciones con la comunidad. Gracias. 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 Gracias.